¡Suscríbete! ¡Suscríbete! McDonald's, Coca-Cola, televisión y urnas Son el escaparate de la felicidad Bendito mundo libre que acoge en su seno A tanto descarriado del socialismo real ¿Quién es democracia? ¡No me repito! ¿Quién es libertad? ¡No me repito! ¿Quién es consumir? ¡Muere trabajando! ¿Quién es saludable más? ¡No te pases de listo! Nace, crece, curra, consume y muere Todo anda bien en el mejor de los mundos Todo está tranquilo, todo está bajo control El país ya tiene aún algunos defectillos ¡No se preocupen! ¡Pronto estarán encerrados! ¡Encerrados!